Muy buenas tardes chicos, espero que todos estén bien en sus casitas. Tenemos un nuevo tema en el curso de personal social y nuestro tema es la conquista del Perú. Les cuento chicos que aquí tenemos a estos personajes. Voy a sacar mi puntito mágico, ellos son los socios de la conquista y voy a comenzar la llegada de los conquistadores españoles. Después del descubrimiento de América, muchos españoles llegaron a buscar riquezas chicos, riquezas, fortuna, mucho poder. Ellos querían ser famosos. Esos hombres blancos vestidos de metales, como pueden ver aquí chicos, tenían armaduras con armas de fuego y acero, montados sobre extraños animales. Solo venía, en este caso, buscaban mucho oro y ser famosos. Pero chicos, en esa época, los incas no conocían al caballo que ellos trajeron, las armas, miren su ropa, era muy distinta esa armadura. Así no se vestían los indígena, así no se vestían los indígenas, entonces para ellos eran personas que nunca habían visto con el color de piel muy blanca. ¡Wow! Se sorprendían de ellos. Y con las armas que habían traído, chicos, entonces vamos a seguir contando qué pasó en esos momentos. La conquista del Perú, chicos, les cuento que en el año 1532, no se olviden chicos, los españoles llegaron al Perú al mando de tres, acuérdense, tres socios de la conquista. Uno de ellos era el que vemos aquí, Francisco Pizarro, que era jefe de la expedición. Sí, mi amor, de ahí Diego de Almagro se encargaba de buscar hombres y pibes. Hernando de Luque se encargaba de conseguir dinero, chicos, dinero para los gastos de la expedición. Ellos eran los tres socios de la conquista. Les cuento, chicos, que al llegar al Perú, los incas estaban en guerra. Sí, era la guerra de los dos hermanos, en este caso, era Huáscar y Atahualpa. Se pelearon por el trono del imperio de los incas. Les cuento, chicos, que los españoles hicieron un plan para poder capturar y tomar prisionero a Atahualpa. Atahualpa fue tomado, como les dije, prisionero por los españoles y a cambio que lo liberen ofreció dos cuartos llenos de plata y uno lleno de oro. Como ven aquí, chicos, él, como era muy alto, él dijo, libérenme, yo les prometo que les voy a dar dos cuartos llenos de plata hasta donde llegue mi mano, que era muy alto, y un cuarto lleno de oro hasta donde llegue mi mano. Ah, sí, entonces los españoles dijeron, muy bien, danos eso y te liberamos. Pero los españoles eran mentirosos, chicos, porque él entregó lo pactado, pero ellos no lo liberaron. ¿Y qué pasó, chicos? Otro acontecimiento fue la muerte de Atahualpa, a pesar, chicos, que él pagó el rescate con los dos cuartos llenos de oro y un cuarto de oro igual. Lamentablemente, chicos, el inca fue condenado a muerte en la plaza de Cajamarca. Atahualpa murió, chicos, estrangulado. Así fue, chicos, lo que pasó en esa época. Lamentablemente, ese fue el destino de Atahualpa. Otra parte, chicos, de la historia es el virreinato, chicos. ¿Qué pasó en el virreinato? El Tahuantizuyo pasó a formar parte del Imperio Español, con el nombre de virreinato del Perú. La capital se trasladó a Lima, porque ustedes se acuerdan que la capital del Imperio de los Incas fue, chicos, estaba en la ciudad del Cusco, ¿sí? Pero los españoles la trasladaron aquí, a Lima. El idioma oficial pasó a ser el castellano. También, chicos, enseñó la religión católica. Y la máxima autoridad ya no fue el Inca, sino fue el virrey. Y les cuento que, como vemos aquí en esta imagen, se cometieron muchos abusos contra los indígenas. Los indígenas realizaron duros trabajos en las minas, en la extracción del oro, la plata. Que luego se enviaba a España, chicos. Eso fue lo que pasó. A ver, voy a hacer unas preguntitas. ¿Por ahí se encuentra Adviel? ¿Mis, después de que él no puede tocar a mí? Ya, mi amor. ¿Adviel se encuentra por ahí? ¿Quién tiene su nombre? ¿Adviel está por ahí? ¿Mis? ¿Mis? Llegaron los españoles al Perú. ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? Espérenme un ratito, mis... Ya, mi amor. ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? A ver, a ver... A ver... ¿Se encuentra por ahí Adviel? ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? ¿En qué año? A ver, ¿en qué año? ¿En qué año? Muy bien, punto para Biel. Por ahí se encuentra Tiago. Presente, Luis. Tiago, ¿me puedes decir el nombre de los tres socios de la conquista? Francisco Pizarro, Diego de Almargo y Hernando de Lupe. Muy bien, punto para Tiago. Por ahí se encuentra Reina. Presente. La reinita. En este caso, Tiaguito nos habló de los socios de la conquista, ¿sí? Pero cada socio de la conquista era encargado de diferentes actividades, ¿sí? ¿Quién era el jefe de la expedición? ¿Era Francisco Pizarro, Diego de Almargo o Hernando de Lupe? ¿Quién era el jefe? ¿Quién sería el jefe de la expedición? Un momento, Luis. Ya, mi amor. ¿Quién era el jefe de la expedición? Francisco Pizarro. A ver, su nombre, ¿cuál era? Francisco Pizarro. Muy bien, reina. Francisco Pizarro era el jefe de la expedición. Muy bien. Por ahí se encuentra Mar y Cielo. Sí, mis. Sí, mis. Ya, mi amor, no grites mucho, Cito. Escúchame, Mar y Cielo. Y era el encargado de buscar hombres y víveres. ¿Qué? ¿Te acuerdas que habían tres socios de la conquista, mi amor? Era Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Lupe. Hemos dicho que Francisco Pizarro era el jefe de la expedición, pero hay uno de los socios. Era el encargado de buscar a los hombres y víveres. ¿Quién era él? ¿Quién era ese encargado? ¿Cómo se llamaba? Diego del Manco. A ver, repite al. Al Manco. A ver, repite de nuevo, mi amor. Diego del Manco. Al Manco. Ya, ahora sí. Muy bien, Mar y Cielo. A ver, por ahí se encuentra Nicole. Nicole se encuentra por ahí. Nicole a la una. Hola, me he estado comiendo. Ya, mi amor. Escúchame, Nicole. Hernando de Luque, ¿de qué se encargaba? ¿Hernando? Sí. ¿De qué se encargaba Hernando de Luque? Hernando de Luque se encargó de conseguir dinero para los gastos de la expedición. Muy bien, Nicole. Punto para Nicole. Por ahí se encuentra Darius. Darius se encuentra por ahí. Sí, mis. Darius, tú me vas a decir. ¿A quiénes tomaron por prisionero los españoles? ¿Cómo se llamaba ese inca? El inca Güemis. Sí. ¿Cómo se llamaba? Sagasti. Reina de Sagasti. No, en este caso había un inca. Y se llamaba Atahual. Atahualpa. Muy bien. No te olvides, mi amor, que cuando llegaron los españoles, tomaron por prisionero al inca Atahual. Muy bien, Darius. A ver, por ahí se encuentra. No. Para Darius. Por ahí se encuentra Dayana. Dayana se encuentra por ahí. Dayana. Dayana, mi amor. Ya sabemos que los españoles tomaron por prisionero al inca Atahualpa, ¿sí? ¿Y qué les ofreció el inca para que lo liberara? A ver, ¿qué les ofreció? ¿Te acuerdas? Plata. Muy bien. Plata. ¿Y qué más? Muy bien. Plata y oro. Recordamos que eran dos cuartos de plata y uno de oro. ¿Sí, amor? Muy bien, chicos. No se olviden eso. A ver, punto para Dayana. Por ahí se encuentra Sebastián. A ver, ¿qué pasó con Atahualpa cuando entregó rescate? ¿Qué hicieron los españoles con él? Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Muy bien. Sebastián está atento. Lo mataron. Sí, chicos. ¿En dónde? En Cajamarca. ¿Cómo murió estrangulado, chicos? Por ahí se encuentra, a ver, por ahí se encuentra Sebastián. 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 ¿Cuál, a ver, me vas a decir, cuál era el idioma oficial de los incas, te acuerdas? ¿Te acuerdas que era el quechua? ¿Te acuerdas que era el quechua? Y cuando llegaron los españoles, ¿cuál fue el idioma oficial? El español. En este caso, le vamos a decir castellano, ¿ya, mi amor? Ya, mi. Muy bien. ¿Y qué, te acuerdas que los incas adoraban al dios Sol, sí? Sí, bien. Pero los españoles, cuando llegaron, ellos, ¿qué religión trajeron aquí, al continente americano? Catán. ¿Se enseñó la religión? Catán. Muy bien, Sebastián. Perfecto, chicos. Hemos aprendido a ver por ahí, ¿se encuentra Reina? Reina. Presente. Reina. ¿Cuál era la máxima autoridad? En este caso, cuando llegaron los españoles. La máxima autoridad en el virreinato. ¿Cuál era la máxima autoridad en el virreinato? ¿Te acuerdas que la máxima autoridad en el imperio de los incas era el Inca? Pero cuando llegaron los españoles, la máxima autoridad, ¿quién fue? ¿Fue él? El virrey. Muy bien. A ver, por ahí se encuentra... ¿Y son las tres? Sí, mi amorcito, todavía tenemos tiempo. Por ahí se encuentra Gerson. Gerson, ¿qué ha pasado con los indígenas? ¿Qué hacían los indígenas, mi amor? ¿Ellos trabajaban, no, mi amor? Ellos trabajaban en las minas. ¿Qué extraían? Oro, mis. Muy bien. ¿Qué les gustaba a los españoles? ¿El oro y la...? La plata. Muy bien, chicos. Los felicito, han estado muy...